¿Piensas que tus glúteos van a estar grandes si es que sigues usando las bandas elásticas? Bueno, depende de cómo las uses también, cómo las complementes. Te voy a enseñar cómo puedes complementar esto con un trabajo de máquinas, con un trabajo con peso. Bien, vamos como en el primer ejercicio. Este ejercicio es súper fácil, solo que las chicas a veces las complican todo. Como siempre, en varias veces, en varias ocasiones de la vida. Ahí seguro me van a dar duro las mujeres. Bien, vamos. Vamos a hacer abducción de cadera. ¿Hacen trabajo de abducción de cadera? Bien. Voy a abrir todo lo que puedo tratando de apoyar mi espalda sobre el tapiz. Ahora, ¿qué pasa? Sigue haciendo. ¿Qué pasa si de repente eres muy bajita o muy bajito y el tapiz está muy separado y no tienes este tapiz adicional? No hay ningún problema. Puedes ponerte con la espalda más recta, ponte la espalda más recta, agarrar ahí en el punto de apoyo, en el manubrio y hacer el trabajo de abducción de cadera. ¿Quieres que te ayude con tu rutina y tu dieta? Estoy regalando un mes dentro de mi reto de 8 semanas. Así que dale click al link que está arriba y únete a nuestro reto. Ahora, ¿qué te recomiendo hables cuando flexionas la cadera y mandas para adelante el tronco? ¿No? Sigue, sigue haciendo. En realidad esto no tiene sentido, no es necesario. ¿Ya? Porque el trabajo en sí, desde el momento que haces la abducción o las piernas, ya está más que suficiente está trabajando ahí el músculo y el glúteo. El que tú te vayas para adelante o estés tan para atrás, no tiene tanto sentido en realidad. ¿Ya? Porque aquí, por más que tú flexiones la cadera, la posición del tren inferior tiene una posición rígida. Ahora, hay personas que, es más, se agarran acá, a ver, agárrate aquí y se paran. Párate, párate, ahí, ahí. Dale, 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 dale. Esto, esto, tampoco. Si te veo haciendo esto en mi gimnasio, te saco, va, de todas maneras. O sea que no quiero sacarte. Bien, siéntate, siéntate. No hay que complicarnos con esta máquina, el trabajo es simple. Inhalo cuando, en la fase excéntrica, cuando junto y cuando abro, exhalo. Ahí. Ahora, ¿cómo lo voy a complementar? Si quiero darle mayor intensidad a parte del peso. Párate ahora, por favor. Vamos a hacer el trabajo de abducción. Aquí, ven. Dale. Ahora, si tú quieres hipertrofiar tus músculos y crees que usando la banda elástica te va a ayudar a hipertrofiar, no. Pero, puedes usar este disco al costado y te apoyas ahí y vas a hacer el trabajo de abducción para generar mayor intensidad. Si solo tengo la liga, obviamente no voy a generar mucho esfuerzo al grupo muscular que quiero trabajar. Por lo tanto, no va a haber hipertrofia. Vas a bombear sangre nada más. Dale, vamos. Pero si hago esto, esto, eso sí me va a ayudar a hipertrofiar mis músculos. A ganar más masa muscular en el músculo que estoy trabajando. Eso, ven. Si la carga es muy pesada, simplemente bajas un poquito la carga. Pero si usas solo la banda elástica, no tiene sentido. Escripción que sea como activación, como un calentamiento específico, ¿no? Pero si lo quieres usar solo para toda tu rutina y que crees que con eso tus glúteos van a llegar hasta tu espalda, ese es falso. Como el amor que le permitió su ex a Jessica. Ya, suelta Jessica. Ahora, ya sabes cómo puedes hacer esto en biserie. Lo puedes hacer en biserie porque, por ejemplo, el peso es libre y te puedes alternar la máquina así. Así no te juntas las dos máquinas y después estás esperando por esa máquina. Esto en biserie o en monoserie. A ver, coméntame, ¿en qué otro ejercicio estás sufriendo? Déjalo ahí en los comentarios. Los leo a todos. Gracias a Jessica. Bien, nos vemos. Vamos a darle. ¡Fuá!